Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. En este video vamos a complementar el último modificador de acceso que nos faltó explicar en el video de modificadores de acceso que se los estaré dejando en la descripción de este video y en la parte superior derecha de sus pantallas. En ese video les dije que no les podía explicar cómo funcionaba el modificador de acceso Protected porque nos hacía falta ver la herencia. Ahora que en el video pasado hemos visto la herencia entonces estamos listos para ver el funcionamiento de este modificador. El modificador Protected es muy parecido al Private. Recordemos que a una variable o método con el modificador Private solo le podemos acceder desde la misma clase donde fue creado. El Protected también funciona así pero con una diferencia y es que además de poder acceder desde la misma clase donde esas variables o métodos fueron creados, también podemos acceder desde las clases derivadas. En el video pasado, el de la herencia, vimos que podemos crear una clase padre y luego clases derivadas que eran las que iban a heredar de la clase padre. Aquí en Visual Studio tenemos el ejemplo del video pasado en el cual creamos una clase padre que era la clase mascota que tenía tres atributos y dos métodos y luego creamos las clases derivadas que eran las propias mascotas, los animales, perro, gato y hamster y a estos a cada uno le colocamos o le creamos un método. En la clase program lo que hicimos fue crear un objeto de la clase perro y pudimos acceder al método dar amor que forma parte de mascota. ¿Por qué? Pues porque perro está heredando, como lo vemos acá, de la clase mascota que es la clase padre. Al igual que podemos heredar los métodos, también estamos heredando los atributos de esta clase. Pero ¿qué ocurre? Que como están encapsulados, es decir, están en privado, no puedo acceder acá a esos atributos porque están en privado. Vamos a intentarlo. El atributo se llama patas. Entonces si yo aquí intento mostrar por consola patas, me marco un error. Y es porque no es posible acceder, aquí nos lo dice, al atributo patas de la clase mascota por su nivel de protección. Y es lo que decía, como están encapsulados, como están en privado, no podemos acceder a esa variable. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues con el modificador protected. El protected, pues lo que va a hacer, como ya lo dije, es permitirme acceder a estos atributos tanto desde esta misma clase donde lo estoy declarando como desde las clases derivadas. Si yo aquí coloco el modificador protected en cada uno. Vamos a ver ahora, vamos a guardar, y vamos a ver que ahora, vean como ya no me marca error. Y es porque puedo acceder a este atributo porque lo está heredando. Pero además, el acceso ya se lo estoy permitiendo gracias al modificador protected. Lo cual antes no podía hacer porque estaba en privado, a pesar de que lo está heredando. Entonces esa es la característica de un modificador protected. Evidentemente, desde acá no lo vamos a poder hacer, porque como dice el concepto, un atributo o un método protected solamente puede ser accedido desde la misma clase en la que fue creado, es decir, acá, o de una de sus clases derivadas, que son estas. Pero, obviamente, como esta es otra clase, fuera de esas, entonces de aquí no podemos acceder, a pesar de que yo tenga mi objeto perro creado acá. Vean que, aun cuando los tengo en protected, no me van a aparecer acá. Entonces solamente podemos acceder con protected en la misma clase donde fueron creadas y en la clase derivada, es decir, en la que está heredando de esa clase. Hay que tener en cuenta algo. Si bien el protected puede permitirnos el acceso a una variable desde una clase derivada, solo debemos usarlo cuando sea meramente necesario. Ya que dar ese acceso a todas las variables puede hacer que el código sea más difícil de mantener y además podrían estar expuestas a cambios indeseados. Por eso debemos, en la mayoría de los casos, mantener encapsuladas nuestras variables, como ya lo hemos visto, con el private. Y en casos que sean totalmente necesario, ahí podemos usar el protected. Pero repito, en donde sea totalmente necesario y realmente necesitamos tener acceso directo a una variable de la que estemos heredando. Espero que este video les haya gustado. Si les sirvió, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar atentos a próximos videos del curso. Sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.